César, contame cómo surge este proyecto. El proyecto se inicia en 2016, cuando tengo la oportunidad de estar a bordo de un barco de salvamento, que acaba de iniciar su trabajo en el Mediterráneo, y a raíz de tener esa oportunidad empiezo a pensar de qué manera documentar lo que allí estaba ocurriendo, que rompiese un poco la línea de trabajo que se venía haciendo de mostrar la migración como un proceso de masas, entre las que no se podía identificar a individuos concretos, y yo me doy cuenta de que era necesario empezar a contar esto de una forma más humana, que permitiese a la sociedad europea mirar a esos migrantes, a esas personas que estaban llegando a Europa, a los ojos y entender quiénes eran. Mi conocimiento sobre la migración era mínimo, comparado con todo lo que sea ahora, pero ahí se inicia este proyecto, que ya dura seis años, y en el que yo empiezo a descubrir cosas que me doy cuenta de que no me las puedo guardar para mí, sino que hay que compartir. Y se va labrando este proyecto en el que profundizo en esas historias, a través de, no sé si quieres, en este mapa se ven todos esos recorridos, y esas rutas migratorias previas a atravesar el mar, que en algunos casos, como en el caso de Alfa, llega a estar seis años en tránsito hasta atravesar el Mediterráneo, y esto nos explica que el foco no debe estar solo aquí, sino que la migración es mucho más que ese mar, y mucho peor en otros lugares previos a atravesar el mar. El inicio son una serie de retratos, eran 118 personas en aquel barco, yo buscaba romper las cifras, cambiar la dinámica, que no fuesen simplemente cifras, sino que esos 118 tuviesen un nombre y un rostro. Cuando yo localizo a esas personas y viajo a los lugares donde ellos están viviendo, empiezo a entender cosas que aumentan toda esa complejidad de la ruta migratoria y que yo empiezo a documentar. Me cuentan cómo son atrapados en la calle, metidos en estos centros, donde luego viene alguien y paga por ellos para llevárselos a trabajar en sus granjas o en sus fábricas. Es absurdo, pero hoy en día, en el siglo XXI, hay personas siendo esclavizadas a las puertas de Europa, con la complicidad de las instituciones europeas. Es decir, explicar que en esos primeros retratos, esos rostros están demacrados como consecuencia de esa ruta a la que se les empuja a migrar. César, estas 118 personas, ¿verdad? 118 personas que lo dejaste a retratar, pudiste contactarlas luego, o sea, le pudiste hacer un seguimiento. Yo en todo este proceso de estos seis años voy localizándolas. Ya tengo localizadas a 105 y de esas 105 he visitado a 70. Lo que hago cada vez que voy a verles es entrevistarles, hacerles un segundo retrato, con la idea de que, centrándome en el concepto de la identidad y de poder mirar esos rostros a la cara, en el momento que ves el segundo retrato, te puedes hacer una idea de cómo esa persona ha evolucionado. Mi intención es llegar a reencontrar a las personas que me quedan y una vez que complete esa parte de trabajo en terreno, terminar de darle forma al proyecto para poder difundirlo. Ya se está difundiendo, como en el caso de esta exposición, pero me gustaría terminarlo para poder pulir una serie de cuestiones que me permitan publicar un libro en el que estoy trabajando, donde pueda resumir todas esas historias y presentar el proyecto en su conjunto y cosas que no caben en un espacio expositivo y que son importantes compartir. ¡Gracias!